Académico Iván de J. Guzmán López, quien nació en Liborina, él es periodista, escritor, crítico literario y editor. Es autor de 800 o más artículos literarios publicados en los periódicos El Mundo, El Colombiano, El Espectador y Epicentro, en la revista Susurros, editada en Lyon, Francia, la revista Mirador del Suroeste y la revista Cuartillas del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Tiene más de 1.200 artículos de opinión en los periódicos El Mundo, El Colombiano, Tierra Caliente, El Informador y Epicentro. Y es columnista en los periódicos El Mundo de Medellín, periódico Tierra Caliente, revista Mirador del Suroeste, periódico Epicentro y Minuto30.com. Es autor de los siguientes libros, Leer y Escribir, editado por la Cámara de Comercio de Medellín en el 2005, Lenguaje y Comunicación. Es coautor del libro de cuentos cortos Cada vez Todos los Días del Mes, editado en Bogotá en 2005, Crónicas y Estampas de Liborina, 25 grandes autores de Antioquia, 25 grandes autores de Colombia, 25 grandes autores de América, 25 grandes autores del mundo y Antología del Cuento de Navidad, publicado por la Universidad Adventista de Colombia en el año 2005. Tiene otros méritos y otros reconocimientos, pero destacamos su vinculación a la sociedad bolivariana y en especial como miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Entonces, con ustedes el periodista y académico Iván Guzmán López. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Decirles que para mí constituye un verdadero placer, un verdadero orgullo poder compartir con ustedes, no digamos algunas reflexiones, más bien una convicción que tengo hace muchos años. Yo creo que tal como lo plantea el doctor Luis Javier Villegas, pues que tenemos el honor de tenerlo, tal como lo plantea él, desde muy pequeño uno escucha hablar de Pedro Justo Berrío y desde muy pequeño uno se plantea, bueno, pero quién es este señor que toda Antioquia lo nombra, ¿cierto? Y lo más bello del asunto es que siempre que un autor, un escritor, un periodista se refiere a él, se expresa en términos muy elogiosos. Entonces, pues me di a la tarea de revisar la bibliografía, el material existente y quiero decir que todo ese material, ahora lo miramos en la bibliografía, pues indudablemente que corrobora esa inquietud que le sembraron a uno de que realmente el doctor Pedro Justo Berrío Rojas es uno de los gobernantes más importantes de Antioquia y es lo que yo quiero compartir hoy, aunque creo que es una tesis pues que no necesita mayor esfuerzo para demostrarse, decir que el doctor Pedro Justo Berrío Rojas, pues fue, si no el más grande gobernante de Antioquia, está dentro de ese selecto grupo por un elemento muy sencillo y es que él fue como ese gosne, como esa puerta que se abre, cierra una Antioquia que según los españoles, según la crónica de la colonia, pues representaba a una Antioquia supremamente atrasada, inclusive se les trata de analfabetos, o se nos trata pues de analfabetos, de holgazanes y que luego entonces de su administración empieza una Antioquia realmente, yo diría que la que llamamos ahora la Antioquia pujante, la Antioquia grande y es precisamente por sus realizaciones. Entonces, Pedro Justo Berrío o la grandeza de Antioquia. ¿Quién era Pedro Justo Berrío? Entonces, es la pregunta que uno se hace inicialmente. Aquí hay dos fotografías clásicas de Pedro Justo Berrío, siempre se le retrata tanto en pinturas como de forma literaria, pues como una persona de buena estatura, de nariz prominente, un rostro bastante a la, digámoslo así que de la estilo español, se le apodaba por esos motivos cariñosamente el ñato. Aquí hay una frase de Soichiro Onda, que fue el fundador de Onda. Soichiro Onda, me llama la atención porque es casi que una vida calcada a la de don José María Acevedo, ese prominente hombre, fundador de ASEP, fundador de Electrocontrol, fundador de una cantidad de empresas, que comenzó prácticamente de la nada, la historia dice que con parrillitas y cositas y fue ascendiendo de una forma vertiginosa, pues así pasó con este señor Soichiro Onda, miren que es contemporáneo pues, fue el fundador de Onda y comenzó, de la compañía Onda y comenzó precisamente arreglando bicicletas, haciendo cositas, inventando a partir de partes de motos, etcétera, hasta llegar a fundar ese imperio. Entonces yo pienso que esta frase que parece supremamente sencilla, la grandeza de un hombre no se mide por su tamaño físico, sino por sus actos, por el impacto que él hace en la historia humana, se aplica perfectamente a la labor de Pedro Justo Berrío. Entonces, no me voy a dedicar a contar sus historias guerreras, sí a enumerar batallas, algunas batallas definitivas, pero no a enumerar pues estas cosas que muchas veces son folclóricas, lo que ocurrió con la muerte de Pascual Bravo, precisamente una intervención de Pedro Justo Berrío, o lo que pasó entre Mosquera y Agualongo, cuando le voló prácticamente la mandíbula y de ahí se hizo acreedor al remoquete de Mascachochas, pues, que fue un personaje definitivamente muy ligado a la vida de Pedro Justo Berrío, pero por la confrontación que tenían entre los dos. Simpático que Mosquera salió conservador para Estados Unidos y regresó liberal, cierto, entonces eso como que abusó una pugna, además del asunto de poder que fue dando realcha a los dos personajes. A ver, yo veo que no me está dando Sandrita. Ahora sí, hay unos reconocimientos a su legado que como decíamos al principio están regados por todo Antioquia, por ejemplo la Plaza Central de la Ciudad de Medellín lleva su nombre, la Plaza Central, que no es otro que el espacio donde hoy está el parque de Pedro Justo Berrío precisamente, pues cambió el nombre de plaza como homenaje a Pedro Justo Berrío. Es simbólico, ¿por qué? Porque es que el Parque de Berrío es el corazón de Medellín, la plaza central de Medellín, que es el sitio simbólico por excelencia de cualquier pueblo, y si nos remitimos a esta época, pues estamos hablando de un pueblo, entendemos que es un homenaje muy grande que se le hace, en los parques de los municipios, pues generalmente tienen a Simón Bolívar como emblema. El puerto antioqueño sobre el río Magdalena, pues también se llama Puerto Berrío, el batallón de infantería 32, se llama Pedro Justo Berrío, la calle principal de Santa Rosa, su ciudad natal igualmente se llama De Berrío, y muchas instituciones de Antioquia, entre ellas el famoso Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, que a lo largo de la historia de Antioquia ha contribuido grandemente al fortalecimiento del crecimiento de las artes, los oficios en Antioquia, y no solamente tomó fama a nivel departamental, sino nacional. Bueno, una información personal rápida, pues nació el 28 de marzo de 1827 en Santa Rosa de Osos, falleció muy joven, el 14 de febrero de 1875, próximo a cumplir 48 años. El lugar de sepultura, pues lo encontramos en el cementerio de San Pedro, sus padres eran Lorenzo Berrío Hernández, un comerciante y educador, que junto con su esposa Juliana Rojas, pues procedían de Copacabana. Hermanos, tuvo cinco hermanos, Juan de la Cruz, Paula Antonio, Carlos Borromeo, Joaquín Pablo y Benancio Antonio. Vamos a recordar después que él, Pedro Justo Berrío y Benancio Antonio fueron como los escogidos por la familia para que continuaran estudios en Santa Fe de Antioquia. Las hermanas, las hermanas, las hermanas, Froilana, María Josefa, Mercedes y Ana Francisca. Yo creo que es este vasito el que me está bloqueando. Bueno, los estudios, miremos los estudios, porque generalmente se piensan que estos personajes, pues no fueron académicos, no fueron personas estudiosas, no se aplicaron realmente a la academia y encontramos que no hay nada más equivocado. Los estudios primarios los hicieron en Santa Rosa, en el colegio o en la institución que fundara su padre. Luego entonces los secundarios fueron, como decíamos anteriormente, en compañía de su hermano Benancio Antonio en 1851. Así fue como estudió filosofía, teología, cánones, principios de jurisprudencia, en el seminario conciliar o colegio de San Fernando. Generalmente dicen en todos los libros que en la ciudad de Antioquia, cierto, pero en la exposición pasada decíamos que, digamos el nombre completo a nuestra querida Santa Fe, Santa Fe de Antioquia, que en esa época era dirigida nada menos y nada más que por el obispo del doctor Juan de la Cruz Gómez Plata. Aquí hacemos otra precisión, un dático que no se nombra mucho en la mayoría de la bibliografía y es que él fue a Popayán seis años con el ánimo de hacerse sacerdote, pues finalmente no cuajó, cierto, como decimos en Antioquia y se regresó entonces para Santa Rosa y luego se dirigió a el Colegio del Rosario en Bogotá para diplomarse como abogado en 1851. De ahí regresa a Santa Rosa para ejercer como abogado y comerciante. En 1858 se casa con doña Estefanía Díaz, emparentada pues con familia de Atanasio Girardot, o sea, esta señora era supremamente prestante, el 5 de mayo de 1858, con seis hijos, entre los cuales destaca el general Pedro José Berrío Díaz. Bueno, como datos biográficos vamos a enumerar entonces algunos, más bien de forma general, ¿por qué? Porque lo que queremos aquí demostrar es cómo su trabajo, su obra de gobierno, bajo unas condiciones muy especiales, fue la que finalmente puso a Antioquia en la línea del progreso, en la línea del crecimiento, en la línea de jalonar inclusive a Colombia entera, desde el punto de vista sobre todo educativo, sobre todo de vías, en organización de la policía, en asuntos de minería, etcétera. Vamos a hacer un breve recorrido para que lleguemos allá. Mira, entonces en 1851 llegó a su pueblo a trabajar pues como forense, como abogado, comerciante y maestro en el colegio de CEA, que su familia misma pues fundó, o él mismo. Durante, hay que resaltar esto, que durante su estancia en la capital estudiando derecho, pues tuvo contacto y presenció el proceso de formación de los partidos liberal y conservador, adhiriendo finalmente entonces a los principios del partido de Caro y Cuervo. Ya entonces, a partir de esa afiliación y a partir de su figura política, en la bibliografía se le reconoce como máxima figura del conservatismo antioqueño en el siglo XIX. Aparece entonces en la escena pública, básicamente con motivo de la rebelión del general caucano Eusebio Borrero, liquidada por la Fuerza Nacional al mando del general Tomás Herrera. A ese efecto, él organizó un batallón que peleó con el legendario batallón de Salamina y ganó la batalla de Bosa en 1854, liquidando el conflicto en contra de Melo. Miremos aquí entonces la figuración política, que es otro elemento importante, porque se cree que simplemente llegó a la magistratura, al poder del Estado soberano de Antioquia por una elección, puede ser circunstancial, rápida, luego de cierta batalla y nos damos cuenta de que realmente aquí hay un temple, ya hay una forja importante como político y como estadista. Así como José María Córdoba, podemos recordar, hizo toda una carrera militar absolutamente completa, siendo muy joven, hasta llegar a los sitiales que le conocemos en Colombia. Asimismo, Pedro Justo Berrío hizo toda esta carrera, fue elegido diputado a la legislatura de Antioquia en 1852 y senador para el periodo del 52 al 53. Esta legislatura en Antioquia para él fue muy importante, ¿por qué? Porque en esa legislatura mostró, digámoslo así, a la clase dominante de Medellín, a los comerciantes, a los que llevaban en sus hombros la vida económica, política, social de Medellín, empezó a ser una figura supremamente importante y reconocida a tal punto que esa élite de Medellín, de Antioquia, fue luego quien le dijo, tome las riendas de Antioquia. Lo vamos a ver más adelante. Nombrado magistrado del Tribunal de Medellín en 1854, diputado a la Asamblea Constituyente cuando se creó el Estado Federal de Antioquia y en 1856 fue al Congreso como representante. En 1854, aquí comienza prácticamente entonces su ascenso al poder, en 1854 Mariano Espina Rodríguez lo nombró prefecto del norte para que encabezara la resistencia contra la dictadura de José María Melo. Esta era la Antioquia, pues, antes del gobierno de Berrío, era la ubicación que tenía dentro del territorio colombiano. Continuamos. Magistrado del Tribunal Superior de la Provincia de Medellín en el 54, habíamos dicho al siguiente, y en 1856 fue constituyente en la legislatura luego de la reintegración de la provincia de Antioquia, que hasta ese año, pues, todo dividía en las provincias de Occidente, Córdoba y Medellín. Recordemos que más adelante van a aparecer otras provincias. Durante las sesiones, y esto fue a mi modo de verlo determinante para que fuera reconocido como una figura pública y un líder indiscutido de esta Medellín de la época y de Antioquia, durante las sesiones puso en evidencia su espíritu pragmático, es decir, un espíritu práctico, ya alejándose un poquito de ese espíritu guerrero, delicoso, que creo yo nos dejó como herencia el florero de Llorente y todas las luchas por la independencia. Su sentido de la sociedad civil, este fue otro elemento determinante, dominada por el grupo de comerciantes que trataban de proyectar en la administración pública las características de la empresa privada, como fueron la previsión, la mesura y, sobre todo, la eliminación de gastos superfluos. Defendió la regularización del cobro de las cuantiosas contribuciones que proponían liberales radicales. Elegido representante por Antioquia al Congreso Nacional en 1856, prefecto del Departamento del Norte durante la gobernación de Rafael María Giraldo en 1857 y senador en 1860 y 1861. Aquí volvemos entonces a momentos cruciales durante la guerra civil desencadenada por Tomás Cipriano de Mosquera, recordemos que venía del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, contra el presidente conservador Mariano Espina Rodríguez, quien gozaba de un amplio apoyo en el Estado de Antioquia. Entonces, Berrío organizó un batallón que condujo hasta Manizales para detener al caudillo caucano. Aunque fue vencido, siempre se opuso a la expulsión impuesta por Mosquera y así fortaleció la resistencia y dirigió a los conservadores en los combates de Amalfi, Anorí, San Bartolo y Carolina, pero Antioquia finalmente sucumbió ante los ejércitos liberales. Este era el departamento entonces del Estado Soberano de Antioquia en 1865, vemos los cinco departamentos que lo conformaban básicamente para la época, tenemos el norte, el occidente, el centro, el oriente y el sur. Recordemos que en el occidente, pues, Sopetrán era sede importantísima, de ahí que se reconozca, entonces, ese territorio de occidente supremamente valioso, importante para la época. La nueva Constitución Liberal de Río Negro, expedida en 1863, ahondó el descontento político de Antioquia, lo que originó una nueva guerra. Recordemos que la Constitución Liberal de Río Negro, pues, le quitaba una cantidad de prerrogativas, en cierta forma casi que amordazaba a un Estado clerical, los sacerdotes, la Iglesia se sintió supremamente, digamos así que golpeada, y entonces la Constitución de Río Negro en general, pues, fue supremamente rechazada por el conservatismo, lo que originó esa nueva guerra. Ya de Río, con un grado de coronel, reorganizó las fuerzas para enfrentar al presidente mosquerista del Estado, Pascual Bravo, supremamente joven, quien fue vencido y muerto en Marinilla, en la batalla del Cascajo. Luego de esa batalla, entonces, fue proclamado presidente en 1864, y luchó fuertemente contra el gobierno liberal de la Unión, a cargo de Manuel Murillo Toro. Luchó a cargo de Manuel Murillo, en contra, pues, de Manuel Murillo Toro, para que reconociera al conservatismo clerical de Antioquia, como lo habíamos dicho anteriormente. En 1865, fue el único candidato a la gobernación del Estado, para el periodo de cuatro años, establecido en la Constitución seccional, dictada luego del triunfo de 1864 en Marinilla. Cuando fue proclamado presidente en 1864, recordemos que estuvo básicamente por un año, y fue cuando empezó, pues, como a cranear su política básica, que estaba ya orientada, ya tenía la perspectiva muy clara de educación y de vías. Fue reelegido en 1869 por la legislatura de Antioquia. Esta elección, valga decir, en 1869, pues, tuvo algunas cositas supremamente delicadas, porque la Constitución, pues, lo prohibía la reelección, sin embargo, en ese teje-maneje, pues, no podemos hablar como del articulito moderno, pero también se dio alguna triunfuela para que fuera reelegido en 1869 por la legislatura de Antioquia. Aquí viene, entonces, cuáles fueron como los elementos claves de su gobierno, y fue que logró un aislamiento estratégico, eludiendo las guerras promovidas por sus vecinos liberales, en Bolívar, Cauca y Tolima, y ganando respeto por el mantenimiento de unas buenas reservas de armamento. Inició, entonces, en ese contexto, su programa de escuelas y caminos. Para la época, realmente constituyó, pues, una revolución y fue unos elementos supremamente importantes, valiosos, que llevaron realmente a Antioquia a una etapa de inusitado progreso. El programa de escuelas y caminos abarcó el establecimiento de la primera, el establecimiento de la imprenta y la Biblioteca del Estado. Recordemos que él hizo traer de Nueva York la imprenta, lo que llamamos la imprenta departamental, y la Biblioteca del Estado. El tendido del primer telégrafo, la creación de la Escuela de Artes y Oficios, que luego sería fundamental en la vida de Antioquia, porque de vino, pues, en la Universidad de Antioquia. 12 colegios privados y más de 300 escuelas gratuitas de comercio, instrucción pública y salubridad. En casi todos los distritos de Antioquia, en casi todos los distritos de Antioquia, la organización de la policía, la administración del Servicio de Salud por el Estado, el impulso a la colonización de baldíos y la ampliación de la red de caminos, factor que consideraba fundamental para el desarrollo económico. Entonces, aquí hizo una tarea supremamente importante, que luego entonces vamos a ver más en detalle, y que nos va a dar entonces una idea precisa de cuál fue la obra de gobierno. Entonces, vamos a ver esas realizaciones. Firma de los contratos para la red de telégrafo, NAR en Medellín y Manizales Medellín, en 1866, y posteriormente para la línea Río Negro-Medellín. Una de las quejas que habían en la colonia y que nos situaba como una región atrasada, una provincia atrasada, era el asunto de las comunicaciones. Entonces, la apertura de la Biblioteca del Estado Soberano de Antioquia, por decreto del 22 de enero de 1870, que la adscribía a la Secretaría de Gobierno, comienza a ejercer un papel supremamente importante, porque para esa época, pues, no había ninguna posibilidad de que la gente tuviese una biblioteca pública. La creación de la Escuela de Artes y Oficios, mediante el decreto de abril 4 de 1870, la institución con capacidad para atender 60 alumnos, fue puesta bajo la dirección de instructores alemanes e inició labores a mediados de ese mismo año con talleres de herrería, cerrajería, carpintería, evanistería y mecánica. Este hecho fue muy importante, porque en todos los departamentos y las provincias se ubicó una normal dirigida específicamente con un alemán. Eso sí hay que aclararlo, ese alemán era católico para conservar, pues, como lo que se había ganado en la lucha contra la Constitución de Río Negro. Estableció en 1870 las sociedades de fomento en agricultura, artes y oficios, beneficencia, comercio, institución pública, minería, comodidad y ornato, vías de comunicación y salubridad. Funcionaba una central en Medellín, otras en cada capital de departamento y otras en cada distrito municipal. Es decir, empezó a organizar el asunto educativo, el asunto de las artes y oficios, el asunto de otros elementos importantes para el crecimiento social de forma absolutamente metódica, bien organizada, planeada. Expedición del decreto orgánico de instrucción pública en 1871 y que fue la respuesta antioqueña antioqueña al decreto orgánico de la instrucción pública, famoso DOIP o DOIP, una norma similar que con alcance, pues, ya general, había promulgado el gobierno liberal de la República en 1870 y que estaba generando graves desavenencias con la Iglesia, como ya lo habíamos dicho, por lo que tenía que ver con la enseñanza religiosa. Entonces, este decreto, pues, era supremamente lesivo para los intereses de la Iglesia, para las comunidades religiosas que venían ejerciendo un papel educativo importante, específicamente en Antioquia y en Popayán. Consideraba la ampliación de la red de caminos, otro elemento detonante fuerte, consideraba la ampliación de la red de caminos como un factor fundamental para el desarrollo económico, por eso impulsó la expedición de la ley 210 de 1871, ley entre Medellín, ley orgánica de caminos y fomentó así la construcción de un camino carreteable entre Medellín y el río Magdalena, pero contemplando su trazado como el de un futuro ferrocarril. Esto, pues, para la época fue supremamente importante, supremamente innovador, porque ya se hablaba de un ferrocarril y una salida, pues, al mar, lo podemos decir. Después de varias exploraciones y de un meditado estudio, el gobierno expidió su memorable decreto del 14 de febrero de 1871, disponiendo la apertura de un camino carretero al Magdalena, convencido, como estaba, de la imposibilidad de conseguir en mucho tiempo los grandes recursos que se calculaban necesarios para un ferrocarril. Entonces, miremos ahí el pragmatismo de Berrío, que sabía a qué se le podía apuntar y qué significaba entonces eso en un futuro. viene otro elemento importantísimo aquí, que fue la creación de la Universidad de Antioquia mediante la ley 198 de octubre de 1871, que transformaba al antiguo colegio del Estado en este nuevo centro educativo. Decía la ley en su artículo primero lo siguiente, establecese en el edificio que actualmente sirve para colegio del Estado una universidad que se denominará Universidad de Antioquia, en la cual quedará refundido el expresado colegio, cierre comillas, se abrirá así la nueva institución con facultades de literatura y filosofía, jurisprudencia y ciencia política, ciencias físicas y naturales, medicina y ingeniería y a ella se le anexaban las ya existentes escuelas de artes y oficios, el jardín botánico y de aclimatación de plantas y la biblioteca central. Recordemos, sobra decir el papel de la Universidad de Antioquia en el crecimiento económico, social, político de Antioquia, pues hasta, yo creo que hasta el año 80 la dirigencia política de Antioquia la corrida por cuenta de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Estímulo a estudiantes, este es otro elemento que parece, parece, parece poco importante, poco relevante, pero nos vamos a dar cuenta, doctor Luis Fernando, que es supremamente importante este hecho. O sea, él estimuló a estudiantes destacados, como José María Villa Villa, becado para estudiar en los Estados Unidos, en el Tecnológico de New Jersey, donde se graduó luego de validar dos años porque Berrío le anunció que las finanzas de Antioquia no daban para seguir financiándole la beca, se graduó de ingeniero mecánico en 1878. Entonces, luego sería supremamente importante este hecho porque recordemos que José María Villa fue el gestor y constructor de los puentes que permitieron a Antioquia salvar el aislamiento que había. Así fue como construyó nuestro querido puente de Occidente, el de Pescader Ituango, el puente de Onda, creo que también, una serie de puentes que fueron la verdadera revolución en cuestión de vías. Pero, aparte de eso, impulsó el contrato para la construcción del ferrocarril de Antioquia, alcanzó a darle un impulso importante porque fue Berrío quien promovió la avenida del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros para este propósito y secundado por el gobernador don Recaredo Villa quien fue su sucesor. Don Recaredo hizo la contratación ya en 1874, sobra decir que el ferrocarril no sólo el de Antioquia, sino los barrios que operaron en el país pues fue una de las grandes obras del federalismo. Otro hecho supremamente valioso importante es la apertura de la Escuela de Minas en 1874 está el doctor que puede dar fe pues de la importancia el doctor López que puede dar importancia el doctor Javier Villegas muchos amigos Luis Fernando fe de la importancia capital que ha tenido la Facultad de Minas en Antioquia y en general en Colombia. Otro hecho supremamente importantísimo es la creación mediante la ley 194 de 1871 del Banco de Antioquia. Este hecho se destaca como el acto económico más destacado de su administración. La institución estaba facultada para emitir papel moneda con el respaldo del Estado por lo que debía ser admitida como moneda corriente por todas las oficinas de Hacienda así como para manejar todos los fondos pertenecientes al Tesoro del Estado. Expedición de la ley 200 sobre la creación de colonias penales y fomento de nuevas poblaciones en terrenos desiertos o baldíos dentro del territorio del Estado. Ya lo habíamos mencionado, recordemos que buena parte de Antioquia y muchos municipios nacieron, se crearon a partir de estas iniciativas. Digamos entonces que el mayor logro de Berrío se dio en el ámbito educativo. Ya el secretario de gobierno de Berrío Néstor Castro afirmaba en 1865 que el gobierno de este Estado confiesa el principio de que la educación debe facilitarse tanto al pueblo como el lago en las fuentes públicas. Lo que realmente se constituye en una afirmación y en un hecho supremamente revolucionario para la época porque recordemos que la educación ha sido el motor y la transformación del progreso de los pueblos y ya Berrío su gobierno el secretario de gobierno manifestaba públicamente este principio y todo parece indicar que ese propósito se logró basta para ello tener en cuenta que para 1871 de los nueve Estados que conformaban la Federación Antioquia ocupaba el quinto lugar en población con 365. mil novecientos sesenta y cuatro habitantes pero era el primer estado el número de escuelas y de niños inscritos en ellas con 186 establecimientos que me parece supremamente maravilloso un cubrimiento extraordinario en los que estaban matriculados 110 mil niños además nos falta un cerito ahí además Berrío creó la escuela normal de institutores otro elemento fundamental los colegios públicos de Río Negro y Marinilla 12 colegios privados y más de 300 escuelas gratuitas de primaria esa creación de las normales fue definitiva ¿por qué? porque recordemos que Antioquia pues hasta hace muy poquito hasta que las facultades de educación le dio por formar maestros los maestros de Antioquia y eran excelentes maestros pues se formaban en las escuelas normales bueno entonces llegamos al fin del gobierno de Río ante la imposibilidad de una nueva reelección de acuerdo con la constitución pues había personajes en Medellín que le aconsejaban y lo lo incitaban a que se presentara otro periodo y él pues civilista como era decía que no que la constitución lo prohibía y que él no iba pues a a incurrir en otro mandato Berrío se encargó de la rectoría de la nueva universidad de Antioquia creada pues como ya lo dijimos a partir del antiguo colegio del estado entidad a la que a la que se dio un nuevo plan de estudios y autonomía dotándola de jardín botánico biblioteca imprenta propia varias facultades y como ya dijimos la escuela de mina en la misma universidad además Berrío fue profesor de derecho constitucional y administrativo diplomacia y urbanidad urbanidad en la universidad en esa época desgraciadamente se nos acabó muerto en 1875 su tumba está adornada con un monumento esculpido por su coterráneo Marco Tobón Mejía a sólo dos años de su fallecimiento entonces se vino una cadena de reconocimientos pues algunos dicen que simplemente fue porque don Recaredo Villaban fue quien lo sucedió otros que realmente pues reconocían su labor y no faltaban obviamente pues periódicos de la época que criticaban cosas de su administración en 1875 hablando pues de esos reconocimientos públicos que se comenzaron a dar la legislatura de Antioquia que expidió la ley 262 de honores a la memoria del ciudadano Pedro Justo Berrío miremos la fecha 1875 recién abandonado pues el poder y en ella se ordenaba la construcción en el cementerio de San Pedro en Medellín de un monumento funerario costado por el Estado así como la ubicación de sendos retratos suyos en el despacho del presidente del Estado en el salón de grados de la Universidad de Antioquia y en el colegio San Fernando de la ciudad de Santa Fe de Antioquia también por cuenta del erario público se dedicaría un busto para el Museo Histórico del Estado y se costearía oigan este dato se costearía la educación de sus hijos luego en 1890 la asamblea de Antioquia le cambió el nombre a la plaza mayor de la que hablamos al inicio de la ciudad y ordenó levantar una estatua pedestre de Berrío que fue inaugurada el 29 de junio de 1895 aquí está pues la tumba de que hablamos de Berrío en el cementerio de San Pedro ahí tenemos tres vistas esta es la estatua entonces que en este momento en este momento se tiene en el parque de Berrío el parque de Berrío entonces volvamos a él para decir que que está pues el parque está estrechamente ligado por la misma filosofía y la concepción española al templo de la Candelaria y que fue construido inicialmente en 1649 la plaza principal como se llamó en un comienzo entonces era la antesala de la iglesia y allí coincidían los feligreses antes y después de la eucaristía recordemos que Medellín pues para la época era simplemente un pueblo y ese parque central se constituía obviamente en el centro luego de la misa como ocurre en cualquier pueblo en cualquier provincia de Antioquia entre 1784 y 1892 funcionó allí el mercado público miren ese detalle casi casi 100 años funcionó allí casi no más más de 100 años funcionó allí el mercado público y también fue el escenario de ejecuciones y grandes actos públicos y políticos como en todas las grandes ciudades de influencia hispánica las familias más prestantes vivían alrededor de esta plaza y el 29 de junio de 1895 fecha en que se inauguró en el lugar la estatua de Pedro Justo de Río se convirtió desde entonces en la plaza se convirtió de plaza a parque de Río antes de convertirse hablemos un poquito sigamos hablando del parque de Río antes de convertirse en la zona financiera por excelencia de la ciudad el parque de Río sufrió varios incendios en 1917 en 1921 y 1922 las viejas casonas tuvieron que tumbarse y ceder el paso a modernas construcciones donde tomaron asiento las sedes bancarias y del comercio recordemos que sobre el parque de Río pues crecieron los grandes bancos y entre en la calle Colombia pues ya entre Bolívar y Carabobo tenemos básicamente el sector bancario pero pero quizás su transformación más grande se vivió a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 cuando se le sometió a un rediseño y un profundo trabajo de cimentación a fin de acomodar la nueva estación del metro de Medellín recordemos que esto fue pues una cosa supremamente digamoslo así escandalosa supremamente controversial porque el trazado original del metro de Medellín no era por el centro de Medellín era por la ribera del río Medellín y este este reversar de esa ruta inicial y pasarla por el parque de Río pues hizo un no digamos que daño pero si hizo una transformación humanística supremamente agresiva en otra esquina de la plaza está ubicada la escultura El Desafío el maestro Rodrigo Arena Betancur allá al ladito del Banco Popular es el Banco Popular del maestro Rodrigo Arena Betancur y hay que decir que duele hoy el deterioro acelerado del parque donde el gran gobernante Pedro Justo de Río es testigo de excepción de todos los males de la ciudad en especial el de la inseguridad y el microtráfico este es una panorámica pues del parque que tenemos ahora es una fotografía del colombiano y una conclusión que creo que es la conclusión de todo el mundo me parece que es la conclusión del doctor Javier Villegas es la conclusión el doctor Ricardo que no lo veo para acá el doctor el doctor Ricardo Gil Zuluaga nuestro compañero que siempre nos acompaña es una conclusión generalizada en que el largo periodo de gobierno que era absolutamente inusual el reconocido ambiente de sosiego político que él logró su talante pragmático esto fue muy importante para la época porque había mucho discurso mucha guerra pero no se acometían las obras Berrío tenía una significación muy especial de la palabra orden para él el orden realmente no era ausencia de guerra ni de conflicto sino que era el que cada cual cierto no solamente planteara obras sino que las ejecutara acorde a su idea de control fiscal de ser cuidadoso con los recursos y de finalmente acometer la obra entonces su talante pragmático el ser capaz de sustraerse de participar en las guerras vecinas que ahora vimos básicamente pues en tres provincias las buenas relaciones con la iglesia me parece que esto también fue fundamental porque básicamente las guerras en Antioquia se ocasionaron porque había una divergencia entre los gobiernos liberales supremamente radical con la iglesia esto proporcionó una una relativa una paz que permitió entonces avanzar en la educación y avanzar en otro en otro ámbito la paz social pues provenía que el clero desde la iglesia tenía un poder de convocatoria absoluto y entonces coayudaba era supremamente importante a la obra de conservar la paz y de crear un ambiente pues de trabajo y de logros la cualitativa la cualitativa la competencia de sus colaboradores él se hizo tenía una serie pues de colaboradores empezando por su ministro de ministro de gobierno por su ministro de guerra que era nada menos y nada más que Gregorio Gutiérrez González el poeta se hizo rodear de una de una serie de personajes que en Medellín también programaban proclamaban el civilismo proclamaban esa apertura un cuidadoso manejo de las finanzas un cuidadoso manejo del asunto económico y eso también fue un factor definitivo el salto cualitativo y cuantitativo en educación permitieron a Pedro Justo de Río desarrollar un gobierno realmente notable definitivo que permitió procesos claros de consolidación social económica y educativa abandonando así el triste señalamiento de provincia aislada pobre y llena de holgazanes tal como se la nombraba durante la colonia pasando a convertirse en un departamento determinador del desarrollo social económico político y cultural de Colombia recordemos que eso dio pie a que el presidente Alfonso López Pumarejo creo decía que el meridiano de Colombia pasaba por Medellín pero era por este por este desarrollo y esta vida que tenía que hay una bibliografía básica pues aparte de muchas lecturas de artículos y cosas que es la de Estanislao Gómez Barrientos Pedro Justo el libro Pedro Justo de Río por la imprenta oficial en el minuto 28 el del doctor Luis Javier Villegas aspectos de la educación en Antioquia durante el gobierno de Pedro Justo de Río que a mi modo de ver es supremamente completo y de ahí pues lógicamente hubo que tomar unos datos supremamente autorizados me parece que no tenemos la competencia como para modificar esa información que tiene el doctor Luis Javier pero si nos sirvió entonces para redondear una idea muy precisa de lo que significó Berrío en Antioquia el libro del doctor Ricardo Zuluaga Gil el estado soberano de Antioquia donde la librería jurídica Sánchez de nuestro amigo Sánchez el libro del doctor Luis Javier Villegas nuevamente las vías de la legitimación de un poder el libro de don Joaquín Emilio Jaramillo vida de Pedro Justo de Río de la imprenta oficial en 1927 el texto Centenario de Berrío 1827 1927 miremos que para ese centenario ya habían voces supremamente importantes inclusive liberales Tomás Carrasquilla por ejemplo decía ponderaba en grado sumo la obra el trabajo de Pedro Justo de Río el libro de Stanislav Gómez Barrientos del doctor Pedro Justo de Río el libro de Carlos E. Mesa Gómez Semblanza de Pedro Justo de Río repertorio histórico de Antioquia que aparece en nuestra que aparece en nuestro repertorio de Antioquia en el volumen del año 1990 esa es como una bibliografía básica para esta provocación de la obra de Justo de Río muchas gracias a todos por haberme escuchado gracias 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 por ver el video.